hola vamos a hacer le voy a llevar paso a paso cómo hacer el planning center así que lo primero que voy a hacer es le voy a compartir la pantalla y lo voy a llevar paso a paso así que sigan las instrucciones ahí y yo sé que al principio es un poco engorroso pero bueno ahí vamos ok comenzamos poniendo haciendo el login yo lo voy yo voy a usar el login mío ustedes deben tener su propio login con su con sus privilegios de administración y entonces lo primero que van a buscar es comunión de vida en comunión de vida vamos a crear un plan ok lo que vamos a hacer vamos a crear un plan entonces aprieta hacer este botón que dice ad plan añadir plan y ese añadir plan por ejemplo en este caso en particular está poniendo el plan que va a comenzar el viernes 25 de noviembre hasta el domingo 27 de noviembre porque viernes y domingo porque viernes cuando tenemos el ensayo y el domingo es el servicio lo que nos está diciendo aquí es que vamos a copiar el formato del de planes anteriores y va a pedirnos no me va a preguntar de planes anteriores verdad así que yo voy a dejarlo en el último plan que hicimos ok así que esto es otra vez vamos este plan va a ser para el siguiente la fecha del 25 y 27 de noviembre 25 que es viernes 27 domingo 27 de noviembre y vamos a hacer el formato que utilizamos en las fechas de noviembre 18 y 20 ok y hacemos añadir añadir una vez añadimos este es el formato de las canciones que estaban en noviembre 18 y 20 verdad lo que vamos a hacer es yo voy a borrar yo la voy a borrar porque no voy a sacar esas canciones no voy a seguir no voy a no voy a cantar no vamos a cantar esas canciones porque la cantamos hace poco ok entonces muy bien ya está vacío el plan solamente está el esqueleto entonces en la parte que dice ahora vamos a buscar canciones para buscar canciones apretamos este botón a mano derecha que dice ad añadir y vamos a ver añadir canciones y vamos a vamos a hacer tres canciones el dios que adoramos entonces buscamos aquí en el search el dios que adoramos ahí lo vemos el dios que adoramos muy bien luego hacemos otra canción tu presencia es el cielo vamos a buscar tu presencia es el cielo tu presencia es el cielo tu presencia es el cielo esto es un ejemplo nada más ok tu presencia es el cielo ok vemos que hay cuatro archivos ahí demás lo vamos a hacer en re aquí es donde determinamos en qué tono lo vamos a hacer ok tu presencia es el cielo lo vamos a hacer en re mayor ok muy bien cerramos aquí vemos que aquí abajo están las canciones que hemos puesto y vamos a añadirle una última canción y esa última canción va a ser santo santo es el señor santo es el señor y vamos a escoger en en qué tono la vamos a cantar la vamos a cantar vamos a ver un momentito porque no hay no hay una determinación que la vamos a cantar santo es el señor la tenemos en la mayor o en fa mayor me parece que la vamos a cantar este esta vez en fa mayor así que vamos a hacerla en fa mayor ok ya está está ahí en fa mayor muy bien santo es cerramos aquí muy bien entonces vemos ustedes notarán que en el plan las canciones se las tiran al final ahora ustedes llevan el cursor a esta parte y lo van arrastrando debajo de donde dice devocional de alabanza de adoración el dios que adoramos comenzamos con el dios que adoramos luego hacemos tu presencia es el cielo luego del mensaje luego de respuesta de adoración santo es el señor muy bien y ahí está ahí están las canciones lo próximo que vamos a hacer es en la parte del sermón vamos a decir que Pepe Bass va a estar predicando bueno ahí es donde escribimos Pepe Bass ok y ya lo podemos lo podemos cerrar esa ventana ven aquí que dice Pepe Bass muy bien ahí tenemos tenemos aquí el orden del servicio aquí están los archivos aquí están las personas cuando por ejemplo el dios que adoramos hay seis archivos y saben que cuando vemos el dios que adoramos hay seis archivos pues lo hemos hecho en fa sostenido mayor el sol mayor aquí este está solamente para las letras este es un tutorial de voces un video y otro video del dios que adoramos la canción en sí muy bien cerramos y eso es lo que cada persona va a estar viendo esta parte muy bien ahora sabemos que hay una canción que yo que yo escuché que no está en el programa y no está tampoco en la lista de las canciones muy bien lo que hacemos es lo siguiente vamos a decir que la canción que vamos a cantar no está en el catálogo de las canciones la canción se llama a la batalla jesús nos llama jesús nos llama no está en el catálogo muy bien así que en ese caso lo que vamos a hacer es como vemos que no está en el catálogo porque no aparece bajo los filtros vamos a crear una canción vamos a crear un archivo para esa canción a la batalla corrijo ahí y yo quiero hacerlo y siempre que vamos a añadir una canción en español este es el formato spanish guión el título de la canción ¿por qué? porque estamos compartiendo esta plataforma con Live Fellowship con la iglesia en inglés y no queremos traer confusión añadimos nuevo a la batalla jesús nos llama y nos dice aquí all songs create a new song spanish a la batalla jesús nos llama muy bien esa canción no está en song select esa canción no está en los acordes así que lo vamos a ver aquí upload or link more files next more files y aquí lo que van a hacer es lo siguiente vamos a ir vamos a vamos a nos salimos de aquí abrimos otra ventana y yo hago en google a la batalla jesús nos llama ok vemos ahí que hay varias opciones y entonces vamos a escoger vamos a escoger solamente por esta ocasión esta o no esta no la cuerda si no está en la cuerda porque es un corito pentecostal ok es un corito bien pentecostal entonces si no está míralo ahí míralo ahí cristo a la batalla popurrí cristo no murió ok bueno bajamos es de bajamos está en la a ver a la batalla jesús nos llama va con nosotros el capitán iremos todos a la batalla contra las fuerzas de satán cuando cristo venga en gloria yo no me quiero quedar me parece que esa es la canción vamos a decir que esa es la canción así como queremos hacer muy bien y lo que hacemos es descargamos eso en nuestras computadoras esto ya ustedes saben cómo hacerlo desde la cuerda punto com ok como un pdf y lo arrastran en esta ventana ok y aquí lo arrastran y cuando lo arrastran vamos a ver les voy a dar el ejemplo aquí ok ahora lo que vamos a hacer es ya yo lo descargué en mi computadora y regreso aquí a esta a la pantalla de planning center y entonces busco el archivo que descargué y aquí de aquí mismo lo arrastro aquí vengo ya está ok muy bien entonces en youtube aquí lo busco a la batalla Jesús nos llama ok lo que hacemos es a la batalla Jesús nos llama le añadimos aquí si les gusta esta versión bien yo trato siempre de poner la letra que el video tenga la letra así que estamos ahora incorporando el video de youtube a la batalla Jesús nos llama entonces ya tiene dos archivos ahí podemos cerrar y vamos a ver que a la batalla Jesús nos llama es el cántico final de ese plan ya hicimos nuestro plan del servicio entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar las personas que están disponibles ok entonces vamos a ver donde dice aquí fíjense antes de entrar las personas notemos que a las 7 y cuarto de la noche es el ensayo comienza estamos haciendo para que lleguen temprano verdad a las 8 de la mañana la convocatoria para el domingo y ahora vamos a hacer aquí añadir personas pero yo lo yo lo hago siempre desde las posiciones es mucho más fácil entonces el liderazgo pastoral vamos a decir dos personas necesitamos el master control es la persona que trabaja con los videos vamos a decir que fernandito y daniela el sistema de sonido vamos a decir que julio y joniel dos personas vamos a necesitar los slides antes y durante el servicio vamos a decir que daniela esta parte si ustedes tuvieran de la misma manera lo tratan si quieren que alguien haga los anuncios el mensaje de la palabra etcétera etcétera yo voy a saltar todo eso y ustedes pueden hacerlo por instrumento o banda y vocales yo últimamente lo estoy haciendo todo junto ok así que vamos a decir que vamos a llamar Kiko Julio Pepito eso soy yo Eva Mike Brenda y Selly ahí tenemos todas las personas muy bien muy bien entonces lo que hacemos es regresamos arriba y donde dice needed las personas las posiciones ya hemos abierto esas posiciones y ya por defecto directamente va a aparecer Pepe Bass y Julio Dávila ok entonces siempre es importante una vez ustedes pulsen sobre los nombres Pepe Bass y Julio Dávila en el liderazgo pastoral pongan aquí add to siempre eso es importante porque fíjate lo que va a pasar aquí Pepe Bass y Julio Dávila ok ahora vamos al Master Control el Master Control las personas que han hecho el Master Control son las que van a aparecer por defecto así que Daniela Rivera y Fernando Rivera van a hacer el Master Control esas son las personas que van a estar haciendo la transmisión en directo esta es la descripción de esa posición y otra vez ponemos add 2 luego hacemos el sistema de sonido típicamente es Joniel y Julio así que vamos a decir bueno vamos a vamos a tener vamos a añadirle a Noemi también porque Noemi también lo hace ¿verdad? eso no significa que los tres van a estar haciendo al mismo tiempo pero vamos a ponerlos en el sistema así que Joniel Noemi y y Julio ok ya Julio tenemos el sistema de sonido Joniel Julio y Noemi los slides ¿verdad? usualmente ¿quién hace eso? Daniela ahora fíjense una cosa esto es importante porque ustedes ven que hay un número uno en amarillo eso significa que ya Daniela fue asignada para hacer Master Control ok hay veces que vamos a decir que Daniela se va de viaje ese fin de semana ella va a bloquear esa fecha entonces va a aparecer esto en rojo lo que significa que no podemos llamarla en ese día ok eso es una eso es una propiedad que nos permite este sistema ok que no están disponibles pero bueno Daniela pues va a estar haciendo el Master Control y los slides así que la vamos a poner en ese equipo y luego vamos a la banda la banda en la banda vamos a incluir aquí a a está Kiko está Brenda Selly mira no había contado Oscar Oscar Ivalina Ivalina Mike Julio y oh pues ya llené siete y yo había puesto siete posiciones no importa si necesitamos a alguien más pues lo ponemos voy a añadirle dos personas más entonces para hacer eso pues tengo que añadirle los siete originales y vas a ver que todavía hay dos personas que no hemos escogido aquí y entonces en esas dos personas que no hemos escogido todavía pues vamos ahora en esas dos personas que no habíamos escogido todavía pues ahora las vamos a escoger entre las personas que verdad pues queda Julio y no queda Pepe y vas y a ver a ver a ver a ver a ver Mike Soto ya está añadir dos muy bien así que estas son las personas que estamos escogiendo y este es el equipo ya hicimos el programa ya le añadimos esta canción que no existía y ahora vamos a hacer vamos a ya escogimos las personas bueno y tenemos el planning hecho lo próximo que vamos a hacer es vamos a subir esta parte de la ventana y vamos a apretar aquí el buzóncito y en el buzón nos está preguntando quiénes son las personas que van a recibir el correo que es la notificación el correo y el texto así que va vamos a incluir todas las personas en el ministerio de adoración multimedia y liderazgo pastoral son 12 personas en total next muy bien entonces fíjense ustedes van a tener dos opciones la opción que el planning center les da y yo pongo la opción que yo hice que es la carta que yo diseñé en español y inglés fíjense todas las personas que van a estar aquí incluidas muy bien entonces hemos visto ya que aquí está el tema este es el email y lo que vamos a hacer es ahora enviar a las 12 yo no lo voy a enviar porque esto es un ejemplo nada más ok y entonces ya automáticamente las personas los recipientes han recibido el correo electrónico los que hayan puesto su número de teléfono van a recibir un texto y ahí ellos podrán aceptar o declinar la invitación ok y básicamente eso es todo eso es todo lo que tiene que ver con el planning center por favor llámenme a mi número de teléfono 704-402-9003 si tienen alguna duda en que yo les pueda ayudar espero que esto les haya sido de ayuda Dios les bendiga Dios les bendiga